Hola, hola a todos, gente de Argentinos Pasión, bienvenidos a este capítulo número 35 de Del Semillero al Mundo. En esta ocasión traemos una nota muy especial con uno de los referentes de la Reserva, del equipo de Cristian Sarmatén. Lo tengo enganchado al mismísimo Thiago Nú. Bienvenido, Thiago, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Matos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, contento de estar charlando con vos, Thiago, por este torneo. Que ya se está terminando. A la fecha que estamos grabando esto, mañana se va a jugar el último partido ante Sarmiento y este torneo de Reserva. Para arrancar a charlar, te gustaría que hagas un balance de este torneo. ¿Cómo viste el torneo de la Reserva en lo personal tuyo y, bueno, en lo grupal también? Pasa que yo creo que va un poco relacionado lo personal y lo grupal. Porque la verdad que no me puedo ir bien, por más que me haya ido como me haya ido, si empatamos o perdemos. Así que te voy a hablar más que nada por lo grupal. Me voy un poco insatisfecho en la forma en que lo terminamos. Pero yo creo que hicimos todo y la verdad que jugamos muy bien. Y yo creo que ningún equipo nos superó abismalmente. Ni siquiera el campeón, que fue Boca. Así que por el trabajo me voy satisfecho. No se nos dio por detalles, pero la verdad que dependió de este campeonato solamente de nosotros. No dependimos de nadie más. ¿Crees que Argentinos pudo haber sido un digno campeón del torneo? Sí. Sí, claramente sí. Es más, yo creo que el campeonato lamentablemente lo regalamos nosotros. Yo creo que sí, porque tuvimos cuatro oportunidades claras como para superar al campeón. Y lamentablemente no se nos dio, no tuvimos suerte. Para suerte no, fueron detalles que nos condenaron. Contame ahora, pasando a hablar un poquitito de vos. ¿De dónde sos vos, Tiago? ¿Y cómo arrancaste a jugar a la pelota? Bueno, yo soy de Cañuelas, un pueblito al sur. Yo arranqué en una escuelita que se llama EFIC, acá en Cañuelas, a la cual le tengo mucho aprecio. Después en EFIC hubo un mundialito en Lanús, en el cual me llamaron. Y estuve entrenando en Victoriano Arena, porque estaban vinculados en ese tiempo. Hasta novena, no me acuerdo bien cuántos años estuve, pero estuve varios. La verdad que estuve varios años. Hasta novena, que no pude ir más, porque yo iba con un compañero y lo dejaron libre. Y yo no tenía que ir, porque no tenía los recursos. Entonces tuve que venir a Cañuelas, que me quedaba acá un par de cuadras. Arranqué a entrenar ahí. Estuve alrededor de ocho meses. Y después me llevaron a Español. Y en Español hice mitad de séptima. No, mitad de octava. Ya a fines de octava. Séptima. Y ya después reserva el primero. Después de Español estuve en primera un campeonato y me fui a Argentina. ¿Y quién te llevó a tomar la decisión de, estando en primera en Español, jugando en la primera división, pasar a Argentinos? ¿Cómo tomaste esa decisión en tu carrera futbolística? Y la verdad porque quería progresar. Si bien estás en una primera de un equipo de la B Metro, bueno, ya descendimos, la verdad me tocó la mala fortuna de descender. Y estando en la C, capaz no te enseñaban cosas que estando en una reserva de Argentinos Junior te las enseñan. Detalles, son detalles, pero que si lo sabés manejar y usar, la verdad que marcarla de frente. Esa fue la etapa cuando llegaste a Argentinos del Tiago Nuz con trenzas, ¿no? Porque muchos te conocen por eso. ¿O no? No, no, yo en Argentinos jamás estuve con trenzas. Ah, fue antes entonces. Porque algunos te conocen por eso, por ese look, ese lindo look que tenías. No, 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 yo llego a Argentinos, normal, como estoy ahora. Sí. Un día antes de irme a préstamo a Rafaelas me las hice. Y Raúl me quería matar. ¿Dieron suerte o te las volverías a hacer o no? Me la hice más por un tema que yo quería que me crezca el pelo para atármelo, nada más. Está bien. Me la hice solo por eso. Y la verdad que no está muy bien visto. ¿En el club? No, no, en el fútbol en general. Claro, claro, claro. Bueno, contame, Tiago, ¿alguna actividad que realices por fuera del fútbol? ¿Algún hobby que tengas vos? Me gusta mucho, mucho ir a pescar. Muchísimo. ¿A dónde vas a pescar? ¿Y qué pescaste? Contame un poco de tus tardes, tus días de pesca. Voy a lo primero que, donde me dicen vamos, voy. Pero últimamente estaba yendo a Entre Ríos. Tenía medio día libre y me iba a Entre Ríos. A ver, por acá conseguimos un campo con mi padrino, que a mí le gusta mucho. Y podemos ir en el día. Así que, nada, es un hobby medio raro. Y contame, ¿a pescar quién te enseñó? ¿Tu padrino? Sí. Sí, mi padrino. ¿De chiquito? ¿Ya estás con ese, te gusta ese hobby? Sí, sí, de chiquito, de chiquito. ¿Cuáles son tus referentes, Tiago? ¿El fútbol argentino? Claro, puede ser. Siempre pregunto, ¿del fútbol argentino o del fútbol del exterior? ¿Sí? Que elijas lo que vos más te guste. ¿El fútbol argentino? Yo creo que Julián Álvarez. Y en el fútbol extranjero, capaz Memphis Depay. Si hablamos de sueños, ¿qué me decís? ¿Qué me contás? ¿Cuáles son? No me baso mucho en sueños. Sí, me voy poniendo metas, metas cortas. Y yo creo que, al ir cumpliendo esas metas cortas, sí se cumple el sueño, digamos. ¿Música favorita de Tiago Nuz? La verdad, tengo dos géneros muy distintos, pero que me gustan mucho. Muy distintos. ¿Cuáles son? Y uno es vele, colombiano, no sé si lo tenés. Sí. Y el otro es el superder. Guaracho. Mirálo vos, ¿te dejan poner música en el vestuario o no? ¿Le gustan los pibes? ¿Tu gustos musicales? No, la música es bastante compartida igual. Ah, perfecto entonces. Sí, es un buen grupo, es un buen grupo. ¿El DJ del vestuario quién es? No, va variando mucho. ¿Y el más jodón del equipo? ¿El más rompe pelota es el rato? ¿El rato? Que vos decís, por el momento no me lo banco más, pero yo lo quiero, el rato. No, no es que no lo banco, yo tengo una amistad con él. Así que es muy raro que no me lo banque. Lo banco mucho, mucho lo banco. Pero sí, la verdad que es una radio. Es una radio. Bueno, vos sos el hombre de los goles importantes, se puede decir, el hombre de los goles agónicos para ganar partidos. Por lo menos en este torneo te tocó formar parte de ese papel, siendo nueve. Contame un poquitito, ¿qué se siente hacer un gol agónico para ganar un partido? Para subir a los puestos de arriba, como fue fechas atrás en este torneo de reserva. Y la verdad que es una sensación muy difícil de explicar. Más allá de que sea en reserva y eso, este campeonato me lo tomé muy en serio. Porque yo creo que todo el grupo nos juntamos a hablar y nos propusimos todo lo mismo. O sea, todo el mismo objetivo. Entonces, sentía que era para... No lo veía como algo personal, lo veía como algo grupal. De poder llevar al grupo más arriba. Bueno, acabas de decir que te tomaste el campeonato en serio. En lo grupal y en lo personal. Pero con todo este tema de los goles, ¿sí? Ocho goles en 24 fechas. Séptimo en la tabla de goleadores. Todavía no terminó el torneo. ¿Vos creés que podría llegar a formar parte de la pretemporada de primera división en el torneo que viene? Sí, la verdad... Uno siempre espera que sí. Pero bueno, eso ya no es decisión mía. Yo siempre quiero formar parte. Y quiero estar lo más arriba que pueda. Representando a Argentina. Pero eso ya no depende de mí. Si vos me preguntás a mí, es obvio que quiero. Me muero de gana. Pero bueno, no queda en mí. Seguro, es así. Bueno, para ir cerrando, Tiago, me gustaría preguntarte que hagas una descripción tuya. Que, bueno, hagas el cierre típico de estas entrevistas. Contá un poquitito quién es Tiago Nuss. Sí, cómo sos en la cancha de nueve, nueve de área, tu posición. Y bueno, describite también algunas cosas en lo personal que vos quieras contar para hacer este cierre de entrevista. A ver, empiezo por lo personal. Me siento un hombre... Un chico tranquilo. Muy familiero. Y de estar siempre en la burbuja con los mismos. Mis amigos y mi familia. La verdad, disfruto mucho de eso. Y de ir a pescar. Después en la cancha, la verdad que me creo como un jugador aguerrido. Con corazón. Y nada, bueno. Siempre tratando de ir para enfrente. Bueno, Tiago, te agradezco mucho por haber pasado por esta sección del Semillón al Mundo. En este capítulo número 35. La verdad, me gustó mucho charlar con vos. Conocerte. Aprender un poquitito más de tu vida y de tus gustos. Como es la pesca y tus gustos musicales también. La verdad que fue muy lindo charlar. Y bueno, espero tenerte en otra entrevista dentro de poco tiempo. Dale, Mati. Esperemos lo mismo. Que no se posterguen tanto. Abrazo grande. Bueno, igual fue por buen fin. Se lo contamos a la gente. Fue por buen fin. Estabas en tardes de pesca. Y la verdad que no iba a molestar. ¿O no? Sí, era complicado. Está perfecto. Está muy bien. Hay que pescar y hay que jugar. Que es lo primordial. Bueno, che. Muchas gracias, Tiago. Dale. De nada, Mati. Abrazo grande. Y que tengas buen fin. Abrazo. Abrazo grande. Abrazo grande.